Yo negro, mami Yo negro, mami Yo negro, mami Yo negro, mami A mi que pasaba Yo taresquilabas Yo negro, mami Yo negro, mami A mi que pasaba Yo taresquilabas A mi que pasaba Yo gua A mi que pasaba Yo taresquilabas Yo te pasaba 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 Yo hambre ¡Gracias! 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 De la verdadero padre, de los chavos y a mi querer De la bautara más llave, de oro más alquílame De la verdadero padre, de los chavos y a mi querer De la bautara más llave, de oro más alquílame De la bautara más llave, de oro más llave, de oro más llave De la bautara más llave, de oro más llave, de oro más llave, de oro más llave De la bautara más llave, de oro más llave, de oro más llave, de oro más llave, de oro más llave De la bautara más llave, de oro 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 más ll ¡Suscríbete al canal! 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 Que hay de chávez de la pica Y todo, y todo, y yo La tierra que así que te da Que hay de chávez de la pica Y ya la, ya la, ya la tela Y ya la, ya la, ya la tela Y ya la tela, 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 ya la tela ¡Vamos! Música Pa' donde empezar hay un hilo, me quita el abanillo O me mato y agresando, pero doy el beso asunto O me mato y agresando, pero doy el beso asunto No te ofreja pesa pa' batirlo, doy el beso asunto O me mato y agresando, pero doy el beso asunto O me mato y agresando, pero doy el beso asunto No te ofreja pesa pa' batirlo, doy el beso asunto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.